Cátedra Libre de Fotografía Para compartir la imagen con fotógrafos D76 Los controles nuestro compañero Jimmy Peña En la coordinación general Mirna López En la coordinación de programación y contenido Manuel Piñate En la coordinación de producción Fiorella Servi En la coordinación de operaciones Robert Suárez En la producción de este espacio Fundación Fotógrafos D76 En quienes le hablan mi compañero Carlos Bengochea y Leonor Basalos Todos bajo la dirección del licenciado Roberto Tobar Bueno, como quien dice, cabina completa con nuestro invitado muy especial Un gran amigo, alguien muy cercano a lo que es el sector cultura A las artes visuales, al teatro De verdad, todo lo que tiene que ver con cultura en el estado de Aragua El licenciado Rafael Ortega, muy conocido por todo el medio aragueño De verdad, nos complace Y a quienes nos siguen a nivel de redes y a nivel de la web Tenemos en la ciudad de Maracay Un sol muy agradable con buena temperatura Algo de nubes, lo que permite una foto excelente Bueno, ya a las 4 y 6 y listo aquí Lo que pasa que tenemos, como quien dice, cámara Ya Rafael, nuestro invitado, está inquieto, ¿no? Porque él empezó a sentir el peso El peso de que nos grabamos Nos estamos siguiendo bajo cámara Eso es interesante en este momento ¿Cómo estás, compañero? Bien, bien, chévere Por aquí, corriendo Colocando la cámara, como quien dice, calibrando Poniendo todo a punto Para que, bueno, salga bien ese video ahí Que estaremos mostrando en las redes Eso, y la idea del video es que lo podemos encontrar Después en YouTube Sí, se recuerda que nosotros Desde hace un tiempito para acá Cuando tenemos invitados aquí en radio Y muy especiales Y especiales, claro Sobre todo invitados aquí presenciales, ¿no? La idea es grabarlos Para luego editarlos por partes Y colocarlos en nuestro canal de YouTube En nuestras redes Para que, bueno, nos vean No solamente nos oigan Sino que también nos vean Claro, y también nos pueden encontrar Y disfrutar la página web www.fotógrafosd76.com Y como dice mi compañero, las redes Y, por supuesto, las redes Que tienen que ver aquí Con Radio Girardot Radio Girardot Arroba Girardot 961 Girardot 96.1 en Facebook Las redes de nosotros Fotógrafos D76 oficial en el Facebook Arroba Fotógrafos D76 por el Twitter Arroba Fotógrafos D76 por Instagram Y nos pueden encontrar el canal de YouTube Igualito Fotógrafos D76 O sea que cuando venimos a ver Estamos casi como las claves bancarias Mucha información de redes Realmente Bueno, tenemos una tarde especial Mucha información que dar Vamos un poco a decir cosas interesantes Hoy se llevó a cabo una reunión Muy agradable, muy interesante Con los compañeros de aquí mismo De la Alcaldía de Girardot Con respecto a la Bienal de Fotografía Y de verdad que, bueno, como dicen Calentando ya motores Y de verdad, próximamente Buenas noticias Para todos los fotógrafos Aficionados Amateur Profesionales Que quieran participar Una vez más En esta edición Así que, bueno, esperemos los detalles Para también invitar a estos organizadores Y bueno, compartir un poco Lo que tiene que ver con esta conocida Bienal Que es de impacto a nivel nacional Y mucha gente está pendiente Y pregunta ¿Y este año va la Bienal? Bienal y no sé qué más Sí, este año tenemos Bienal Y como siempre Será hacia el mes de noviembre Esperamos Y bueno, y los detallitos Como dicen en el medio De las comunicaciones El tubazo con tiempo Por supuesto Como debe ser por radio Girardot También tenemos pendientes Recordándoles que Se encuentran abiertas Las bases Del Salón Binacional Tercer Premio Binacional Simón Bolívar Colombo Venezolano Colombo Venezolano Para todos los fotógrafos Del territorio venezolano Tema libre Búsquenlo por Facebook Fototeca del Táchira Y de verdad Van a encontrarse Con unas bases Bien sencillas Bien alentadoras Y la idea Es encontrarnos Con los fotógrafos Del hermano País de Colombia Que por supuesto Tenemos muchas líneas Muchos hilos Que nos unen Entonces bueno Esto va a estar interesante En la En el municipio Ayacucho Del estado Táchira En el pueblo De San Juan de Colón En su gran galería El Punto Con el apoyo De la Fototeca del Táchira Y una cantidad De instituciones De verdad Lo que se avecina Del encuentro La discusión La reflexión Y hacia donde va La fotografía Venezolana Y latinoamericana Va a ser Para finales Del mes De julio O sea La fecha De inauguración Es el 24 Tienen todavía Un mes Para enviar Sus fotos Vía web Vía correo Entonces aproveche Revise las bases También están También están las bases Del salón De la casa De Anafran ¿No? Casa de Anafran De coexistencia Los invitamos A que busquen Estas bases Y de verdad También bien amigables Y bueno Son formas pues De expresarnos Podemos decir En este caso Es coexistencia Que es un término De verdad Que se parece A la columna De nuestro invitado Rafael Ortega Porque tiene que ver Con su columna Tolerancia Entonces si La coexistencia Tiene que ver Con eso Y bueno La idea Es revisar Estas bases Y ver Como las expresamos A través De la imagen Esa imagen Bidimensional Ancho Por alto Voy a aprovechar Una información Técnica Que siempre Se realiza ¿No? Cuando encontramos Las bases De fotografía En este momento A nivel nacional E internacional Encontramos Medidas Que indican Por el lado Más ancho Esto se refiere Si la imagen Es vertical O horizontal Para explicar Que no deben Pasar De esta medida Para que todos Los monitores Por supuesto Unifiquen Los criterios Del tamaño De la imagen Sobre todo Cuando el jurado Va a revisar El material Entonces Para que esté Atento Porque esa Indicación técnica Hoy en día De una medida Por el lado Más ancho Y también Para bajar Un poco La resolución Que algunas Cámaras Tienden a tener Y es muy pesado El archivo Se genera Con un peso De más De dimensiones Altas Entonces Imagínate Para procesar Ese tipo De imágenes Con tanta Fotografía Que hay que ver Hay que Trabajar De 72 120 Fue que hoy Se hablaba 72 dpi 124 ¿No? 1024 Dpi Por el lado Más largo No 1024 Píxeles En píxeles Pero la resolución A 72 Para que por el correo Puedan fluir Fácilmente Para que puedan fluir Y no se le cuelgue El correo Y esto Se habla En términos generales Porque entendemos Que Cátedra libre De fotografía Es eso Una cátedra Para quienes saben Pero también Para los que no saben A la larga Nos interesa Más los que no saben Y hay que aclarar También Que esto es Para correos Si quieren imprimir La foto Si tienen que ser En la resolución Máxima Que te da la cámara O sea Lo ideal Es lo ideal Porque A veces Para no perder Píxeles Para no botar Sus píxeles Porque a veces Por desconocimiento Oye Me salió la foto Píxelada Pero ¿Por qué? Tú la estás Alargando Y estás Explotando los píxeles Que no tienes Entonces estás Generando unos píxeles Ahí virtualmente Y se conoce Como en la imagen Píxelada O sea Tienen menos resolución Para escalarla Desde ahí Incluso Ese motivo Se recomienda Por eso Todas las fotos Sean en color Y por edición Las puedan pasar A blanco y negro No colocar El mando De blanco y negro En los equipos Porque después Van a encontrar Unos simpáticos Manchones blancos O negros Exacto Bueno Entramos en calor Con nuestro invitado Ah no Ya tenemos Vamos a música Y vamos a aprovechar Tenemos música Que le va a encantar A nuestro invitado Y a quienes nos escuchan Porque saben Nuestros excelentes gustos Como tiene Radio Girardot Ya regresamos Con Cátedra Libre de Fotografía Ya nos vemos En Cátedra Libre de Fotografía Y a quienes nos vemos Y a quienes nos vemos